Hay una historieta que me tope hace poco en Facebook de mi pingüin que remata con... No la puse, maldita sea. Ya vi un video. Sí, 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 te quería preguntar acerca de esa foto también. Pero no, yo la busqué, maldita sea, a ver. Encuentra cuerpo. No sé si conoces esa historia. No, no, eh. La historieta, encuentra un cuerpo sin cabeza en una maleta. En una... No mames. ¿Sabes qué? Es una señora, es una mujer la escritora, la creadora de Mimi Pingüin. Sí, se llama Yolanda Vargas Dulce. Ok. Y es una... Luego salía hasta novelas, porque ella hacía novelas. O sea, escribía novelas. Creo que escribió El pecado de Oyuki. Y no sé si Rubí, que fueron novelas así muy famosas. Y Rubí creo que la han hecho varias veces. ¿No? Como reboots. Pero es la creadora de Mimi Pingüin. Es una señora, güey. Entonces, eso se le ocurrió a una señora, güey. Eso seguro. Bueno, la historia atrás de esta... ¿Cómo se puede decir? Pues de esta imagen. Que la voy a abrir en una nueva... Pero no me censuren. Casual no. A ver. Bueno, dice... Wow. Dice el... ¿Cómo se le puede decir la... El cuadro. Ajá. Ya voy, ya, güey. Viene por un suéter, abre la maleta y se encuentra un niño sin cabeza. Es un niño. Es un niño sin cabeza. Entonces, la historia trata... En el interior, el cuerpo de un niño decapitado. Ajá. Trata... O sea, esta imagen trata acerca de una historia de que... Pues, Mimi estaba... Siempre... Bueno, la historia de Mimi es que siempre está pidiendo ayuda, ¿no? A la gente en general. Entonces, en esa historia, Tensi, le ofrecen dinero a cambio de que haga una entrega. Entonces, le dan esa maleta. No recuerdo si fue exactamente en el aeropuerto, pero pues algo tendrá que ver con la maleta. Le dicen, oye, entrega esta maleta, tal, y te vamos a dar esto, ¿no? Entonces, él llega a la casa, toca la puerta, le dice, oiga, traigo una maleta. Este, me dicen que es para usted. Y lo recibe una señora que es ciega, una abuelita. Ok. Le dice, ah, sí, mi hijito, te está esperando. O sea, no estaba... No sabía cómo estabas, tu papá me había dicho tal cosa y tal cosa. Ven, te hice comida y todo el rollo. Y él dice, no, pues, o sea, yo nomás vengo a entregar esta maleta. No, siéntate con gusto, te extrañé mucho, mi hijito, y así. Entonces, la abuela piensa que es su nieto. Ajá. Memín. Ok. Cada vez se pone más dark. Ajá. Y la abuela empieza a hacer referencias de que... Este, estaba muy preocupada porque lo habían amenazado, que lo habían mandado, quién sabe qué cosas, unas personas con su papá y así. Le mandaron un balón como raro. Así, como uno. No, 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 no le habían mandado la cabeza. Ah, ok. Sí. O sea, la habían mandado amenazar o había escuchado que a su papá le habían dicho... O sea, al papá del morrito este. Que le habían dicho que iba a haber pedos. Ajá. Entonces, pues, la abuelita estaba feliz, ¿no? De ver a su nieto ya al fin con vida y todo el rollo. Y le dice, bueno, pues, ya, la señora me está insistiendo que me quede a cenar. Yo no voy a rechazar este banquete que me acaba de hacer. Nomás deme chance de dejar esta maleta acá y ver qué trae. Porque, pues, anda todo chamugoso. Y dijo, a lo mejor me aliviano poniéndome algo de aquí. Y ya no me... Zafo más, ¿no? Zafo más si se me acerca la señora. Pues, ahora la maleta y encuentra al morro. O sea, y en realidad, pues, está relatando una historia de que el papá estaba metido con la maña. Ajá. Y, pues, que así le fue a su hijo. Y probablemente así. Si la señora no se... O sea, ahí acaba la historieta. O sea, no dice si la señora se dio cuenta de que había sucedido. Pero sí está bien turbia. O sea, para hacer una historieta que, según yo en mis libros, era una historieta para niños. Sí. Sí, sí. O sea, se me hace demasiado gore. Digo, me acordaría si me hubiera tocado leerla. Digo, no te puedo decir que leí todo lo que salió. Pero, pero, güey, sí está bien dark. Sí. Está muy, muy, muy dark. Me gusta. Hasta tu ano al otro día. Sí, no hay mi pingüín aquí sin cabeza.